pero para que llenas eso de agua güey pero para que le echas basura ah la vas a usar de hielera pero para que ah pendejo perdón es un trapo pues te traigo una bolsa de hielo ese condón ahí flotando pues ahí déjalo está raro güey para que lo quieres ándale güey para revelar no sé güey aquí apareció sola güey ahí está ahí está como si tienes visita todos los días güey deberías bañarte con la manguera güey bañarte con la manguera güey es todo pues ya se mojaron los billones si lávalos de una vez güey aquí se quiere estar el barbón güey o si no el otro ah si lavas los billones bajas el espejito también jajaja estoy en los deseos güey échale jabón líquido güey si güey aquí estaba ya se acabó este ya se acabó güey ya me aplata el pinche culo cerón güey bueno de perdida con agua si se limpia no es todo el pinche jose tú si sabes lavar con digo sillones güey no si te creo güey y si se casi no va a traer yo pero que no se pase de ver güey para el día que es que yo no muera faltan muchos años tú no si güey mira de este lado jose lo vas a ensuciar más güey de este lado a la derecha güey mira acá güey de este lado acá güey ahí güey dale ahí estaba todo aterrado güey pues hace cuanto no los lavabas güey mira cómo va a aterrarte ahí adentro o arriba güey jose ahí güey mira güey jose bueno pues yo te dejo lavando los colchones porque ya me voy güey ahorita te veo o tengo llegó Gracias.